20.07 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos Rami, ¿con qué continuamos? Vamos a hablar de China y algunos problemitas que están teniendo con lo que tiene que ver con cierta escasez de ciertos materiales, de metales, como en este caso vamos a hablar de dos puntualmente, que es el metal de silicio y por otro lado lo que es el magnesio, y vamos a ver qué utilidades tienen, por qué son fundamentales, por qué es un grave problema que China esté paralizando las producciones a causa de esto y que se está viendo ya sobre todo en el hemisferio norte, en Estados Unidos. En el caso del metal de silicio, que ahora es un problema bastante grave, este escasez, el incremento del precio de un material básico para múltiples industrias, que justamente es el silicio, se ha disparado más del 300%. El silicio, para decirlo básicamente, es uno de los componentes que son básicos y se utiliza en todo. En chips, en hormigón, en vidrio, elementos de automóviles y se puede incluso purificar en un material superconductor, también es la materia prima de la silicona. Y sorpresa, se usa para la fabricación de paneles solares, cuyos precios se han incrementado un 400%, hablemos del tema ecologismo y todo el tema de las energías verdes, ya que la demanda, en este caso, aumenta. Incluso para, por ejemplo, la informática, cualquier procesador, cualquier chip, absolutamente todo, la base donde se arma todo el circuito del procesador es una base de silicio, y sin silicio no tenemos informática directamente. Y el mundo, obviamente, depende de la informática al 100%, está todo conectado por redes informáticas. Claro, hoy en día es básico, fundamental, y se ha convertido, claro, en los aumentos de precios que vemos en la tecnología. Y bueno, esto se da porque esas plantas de silicio están frenadas en China, por distintas razones. Hay incluso el tema de los aumentos de la energía, obviamente en China. Hay algunos temas que tienen que ver con ciertas inundaciones que no están ocurriendo. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se incrementa el precio? Bueno, es muy fácil. ¿Qué ha sido el recorte de la producción, básicamente, en China, lo que hace incrementar los precios? Siendo este, en primer lugar, el China, es el mayor productor de este metal, para aclararlo. Y justificándose, como decimos, en la crisis energética que ha llevado a los cierres, para reducir el consumo energético, que por ahí China tiene unos ciertos discursos que parecen dobles discursos, en ese sentido, que por ahí utilizan demasiada energía, luego dicen, no, no vamos a contaminar tanto, porque la energía, bueno, vamos a frenar un poco. Si faltaban chip para los automóviles, ahora no tienen silicio, que se alea con el aluminio, para fabricar bloques de motor, entre otras partes. Otros perjudicados son los fabricantes de productos químicos, que convierten el metal de silicio en productos a base de silicona. Por un lado, tenemos metal de silicio, por el otro, ahora volvemos al tema del magnesio. El magnesio de China, también la congelación de las entregas, que amenazan puntualmente, aún grande, de Europa, en este sentido, las empresas alemanas, ya que China, volviendo y puntualizando, que es el mayor proveedor mundial de magnesio metálico, las industrias del automóvil y del acero, por ejemplo, dependen de esta materia prima. China ha impuesto ahora una prohibición, en este caso, de exportación de magnesio. Esto también podría afectar a esas empresas que son industrias alemanas. China controla el mercado mundial de metales de magnesio, con una participación impresionante, del 87%, con el argumento de que quería controlar el consumo de energía, nuevamente, más de cerca, debido a la falta de electricidad, que es un fenómeno que se está dando, y con ciertas advertencias, en el hemisferio norte, en Europa, ya se han visto advertencias por parte de Irlanda, por ejemplo, que dicen que cuando llegue el momento en que no alcance la energía para todos, se va a tener prioridad para los hogares de gente más carenciada, o de gente con menos recursos, por ejemplo. En Suiza también se ha dado una alerta, respecto a esto, de cómo actuar en una situación donde la energía eléctrica falte por días. Suiza ha hecho lo mismo, a su vez. Alemania ya lo había hecho primero, hace tres semanas, cuatro semanas aproximadamente, con, bueno, cortos mostrando cómo calefaccionar el hogar, por ejemplo, de distintas maneras. Ahora, volviendo a este tema puntual, ya que también vamos a tocar otros temas después sobre eso, el gobierno de Beijing lo que decidió es detener en gran medida estas entregas de magnesio a otros países. El llamado decreto sobre el magnesio de mediados de septiembre, o sea, del mes pasado, podría afectar duramente a esta empresa, a las industrias alemanas, muy importante en este tema de la producción de automóviles. Entonces, los suministros de este país solo son suficientes, y aquí está la advertencia, para unas pocas semanas. Es decir, casi todos ellos hasta ahora provienen de China, y se especula, ya se venía hablando en realidad hace dos meses atrás, que cuando llegara el otoño en el hemisferio norte, las cadenas de suministro iban a colapsar en algún momento. Acá hablan, por ejemplo, de que en noviembre, ya sería uno de los puntos que se grabaría aún más, el magnesio es una materia prima, que es importante para el aluminio. Por ejemplo, el aluminio no se puede producir sin magnesio, que a su vez se utiliza para construir carrocerías y aviones. Aviones. Otro punto importante. El precio de una tonelada de magnesio se ha quintuplicado a más de 10.000 dólares desde principios de año. Quintuplicado. La industria alemana del aluminio, con 250 empresas y alrededor de 62.000 empleados, están alarmados, porque claro, una cantidad importante de empleados, empresas. En el puerto de importación más importante de Europa, en Rotterdam, se dice que el magnesio ya no está disponible para la compra, y prácticamente no hay ninguna entrega para realizar. La producción china está paralizada en gran medida debido a la falta de electricidad, y el metal solo se puede almacenar durante unos tres meses debido a la rápida oxidación, claramente. Por tanto, no hay grandes reservas de la misma. China, por otro lado, un punto importante, tiene casi el monopolio del mercado del magnesio, como hemos dicho, con más de 80 fundiciones de magnesio. China acumula un ex... Sumado, perdón, sumado que tiene, no sé si me estarán escuchando porque nos quedamos sin operador, estamos bien. Sí, sí. Sumado que tiene el monopolio, entre comillas, más del 65% de la producción global de los metales extraños necesarios para el desarrollo del panel solar, cuyo mercado controla es más del 90%. Exacto. Exactamente, sí, 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 fundamental. Otro del mercado que controla China, que ha acumulado un exceso de capacidad en los últimos años para la producción del metal ligero, que se utiliza ampliamente, como sabemos, para las industrias. El exceso de oferta de China hizo que en otros países fuera cada vez menos atractivo a producir magnesio. Y este es otro punto importante porque... Perdón, ¿eso no es lo que se podríamos denominar casi como el dumping? Sí. Supuestamente que está castigado internacionalmente. Claro, y aparte, bueno, como vengo diciendo, el monopolio de esta fábrica, la que podemos decir directamente China, la fábrica, mientras, por ejemplo, Rusia es la que produce la energía. Bueno, China tiene el monopolio absoluto de todo esto desde hace años y lo han dejado crecer. ¿Y quiénes se perjudican cuando hay una crisis o cuando ocurre algo así? Si China dice, bueno, apago los motores. Claro, el pueblo, el resto del mundo incluso, digamos, prácticamente. Sobre todo Estados Unidos, el resto. Bueno, nosotros ni hablemos directamente a la que nos espera, más allá de nuestras políticas económicas y más allá de los problemas que vamos a tener, bueno, tenemos con control de precios, etc. Otro tema. Razón esta fue por la cual el gobierno de Beijing ahora domina este mercado. La Unión Europea reconoció este problema, eso sí. Pero, claro, nadie actuó en la Unión Europea. Desde 2017 el magnesio figura en la lista de materias primas críticas de la Unión Europea, las medidas fundamentales que se convierten en un problema económico en caso de las dificultades en esta entrega que está ocurriendo en septiembre de 2020, es decir, hace casi un año, hace un año, poco más. La Comisión de la Unión Europea redactó un documento de trabajo sobre resiliencia, ese fue el nombre en el caso de materias primas críticas, que trataba de una mayor seguridad y sostenibilidad en la entrega. Es decir, es fundamental, ellos mismos lo están diciendo. No hubo medidas concretas, solamente palabras que se les lleva al viento. El resultado es que las exportaciones chinas cubren alrededor del 95% de las necesidades de Europa, lo que significa una dependencia total. La falta de magnesio afectaría a todas las empresas exportadoras en Alemania. También tenemos que hablar después de España, un descalabro total, lo que está ocurriendo en España en cualquier momento, sobre todo las medidas de Pedro Sánchez, que en los últimos días, los subsidios descontrolados, que le está dando a la energía eléctrica, porque se le está disparando en precios récords la energía, y la gente no puede pagarlo en algún momento. Entonces, se necesita largar el subsidio. Bueno, en este caso, si no se encuentra la solución rápidamente, y las fundiciones de magnesio chinas no vuelven a producir toda esta producción completa en enero, es inevitable que se produzcan las pérdidas de la producción de Alemania. Alemania caería, sería una economía prácticamente destruida. Toda la cadena de valor del aluminio en la construcción de los automóviles, como dijimos, aviones, bicicletas, eléctricas y máquinas, se vería totalmente afectada. También se trata de materiales de construcción y embalajes simples. El magnesio metálico también se procesa en la producción de hierro y acero, y en las fundiciones. Es un problema que ahora, si bien no se está viendo del todo, pero sí en el hemisferio norte, ya luego nos vendrá a nosotros. Y en Argentina ya se está sintiendo con la suspensión de la planta de Volkswagen durante un par de semanas, justamente por el faltante de chips. Somos del tercer mundo, claramente, y demás, pero ya se está notando ahí un poco, y hay que ver si esto no termina también repercutiendo en el mercado argentino en sí, porque te recordemos que Volkswagen produce muchísima materia de producción que luego va a Brasil para el ensamblaje de autos. Sí, 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 y no hay que olvidarse, porque más allá de que seamos del tercer mundo y todo, y Venezuela y la hiperinflación, y nosotros la inflación a la que estamos acostumbrados, guarda, porque estos otros fenómenos muy distintos que no se veía habiendo hace mucho tiempo, podría ser mundial el tema de la cuestión de hiperinflación. Incluso el presidente, el CEO de Twitter, publicó, dice que la hiperinflación va a ser descontrolada a nivel mundial, dice, está viniendo, no solamente a nivel local de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y revienta a nivel mundial a Argentina, que ya tiene niveles altos, pero... Claro, eso es lo que me preocupa, digamos, porque cómo vamos a hacer para nosotros para sobrevivir, por más que tengamos todas estas cuestiones, digamos... Sí, básicamente. Bien, le recordemos a la gente que este programa se transmite por Twitch.tbar, la que más con resistencia, después se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.